La Iglesia Católica de Nicaragua espera encontrar una salida a la situación de Rolando Álvarez. El obispo está retenido desde hace más de una semana en su curia por la policía, acusado de intentar desestabilizar el país. El cardenal Leopoldo Obrines admitió que en lo inmediato no ve una solución a la crisis. La conferencia episcopal, estamos muy cerca de Monseñor, todas nuestras iglesias están orando, acompañándonos a él y le pedimos a la Virgen que pronto encontremos los cauces para solucionar y que podamos seguir trabajando y evangelizando. Álvarez, un fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega, no puede salir de la curia, donde permanece junto a otras 10 personas, pues está rodeada por un amplio sarco policial. El obispo quedó sitiado tras denunciar la decisión de las autoridades de cerrar cinco emisoras católicas y exigir al gobierno que respete la libertad religiosa. La policía dijo que lo investiga por intentar organizar grupos violentos e incitar al odio, con el propósito de desestabilizar al estado de Nicaragua. Nosotros como iglesia estamos muy adoloridos de lo que está viviendo Monseñor Álvarez ahí en Matagalpa y hemos elaborado una carta dirigida al Papa Francisco para que interceda por la situación de nuestro país porque necesitamos expresar con libertad nuestra fe. Las pesquisas contra el religioso se producen en medio de las tensas relaciones que la Iglesia Católica tiene con el gobierno de Ortega desde las protestas opositoras de 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar a los manifestantes heridos y a los que huían de la represión. Ortega, quien gobierna desde 2007, considera que esas manifestaciones fueron parte de un fallido golpe de Estado, urdido por la oposición con el apoyo de Washington y la complicidad de los obispos.